En este lugar se han presentado grandes artistas y personajes de renombre. Estas luces iluminaron momentos apasionantes. Ahora se vuelve a levantar el telón. Esta vez la palabra será del charango. En este escenario estarán maestros de Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia. Hermanos charanguistas que, con sus melodías, identifican mi tierra. Ellos darán inicio al primer festival internacional del charango, en su tierra tradicional y originaria, Ayacucho. Yo no me lo perdería. Primer Festival Internacional del Charango, del 1 al 3 de julio, Cine Teatro Municipal, 7 de la noche. Invitan Gobierno Regional de Ayacucho, Vircetur Ayacucho, Municipalidad Provincial de Huamanga, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y la Asociación del Charango del Perú.